Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder bloquear a alguien en TikTok. Así que pues, vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es TikTok. Y una vez estemos aquí, vamos a irnos a cualquier usuario. En este caso, yo voy a seleccionar este. Bien, si lo que quiero es bloquear a este usuario, lo único que vamos a hacer es simplemente irnos a la flecha que se encuentra en la parte superior, al lado de notificaciones, y vamos a darle clic. Aquí nos va a aparecer el de compartir, y hasta abajo vamos a encontrar más opciones. Por ejemplo, denunciar, código QR, bloquear y enviar mensaje. Simplemente vamos a presionar bloquear, nos va a aparecer esta nota, que no podrá enviarnos mensajes, ver publicaciones, ni encontrarnos el perfil. Entonces, simplemente si están decididos a bloquear a la persona, le presionan bloquear, y el perfil se va a bloquear. Y bueno, chicos, de esta forma vamos a poder bloquear a gente en TikTok. Espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios, y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.